Con la finalidad de elaborar un plan de juventud lo más acorde posible con la realidad, las necesidades y también los intereses de los jóvenes de Segovia, sabéis que en el contexto del tercer plan de juventud, desde la Concejalía de Educación y Juventud, hemos apostado por realizar un estudio sobre la realidad de los jóvenes de Segovia, que nos permitía tener datos representativos ya no solo del conjunto de los jóvenes del municipio, sino también de distintos grupos de edad que nosotros entendemos que son representativos. Los alumnos de sexto de primaria, que tienen 11 y 12 años por encontrarse en el año previo al paso al instituto y también al acceso a la mayor parte de las actividades de nuestra Concejalía, todos los adolescentes entre los 12 y los 17 o 18 años, que son aquellos que están matriculados en ESO, bachillerato o formación profesional de grado medio, y luego ya finalmente los jóvenes mayores de 18 años. Y en total, el dato con el que hay que quedarse es que en este estudio han participado 2.059 personas, de las cuales 243 han sido esos jóvenes de 11 y de 12 años, 1.091 jóvenes adolescentes entre los 12 y los 18 y 725 mayores de edad, cumpliendo de esta forma los objetivos que nos habíamos marcado. Uno de los objetivos que tenemos en la Concejalía es intentar mejorar aún más nuestra penetración en la sociedad segoviana y en la juventud de Segovia. Por eso también hemos querido conocer de qué forma los jóvenes se enteran de las actividades que organizamos y de toda la oferta que ponemos a su disposición. Y la verdad es que hay diferencias notables en función de los grupos de edad. Entre los menores de edad vemos que los folletos informativos que imprimimos y que llevamos presencialmente a los centros educativos y también a distintos centros municipales, son claramente la principal fuente que señalan a través de la cual reciben la información. Un 70% de los chavales más pequeños de 11 y 12 años y casi un 60% de los adolescentes señala esta vía como una a través de las cuales reciben la información. Lógicamente, la venta de bebidas alcohólicas está prohibida a los menores de edad, pero, sin embargo, hemos visto que eso no impide que accedan a su consumo. Por eso les preguntábamos a estos menores adolescentes de qué forma adquieren esas bebidas alcohólicas. Y, bueno, hay datos que son bastante significativos. Un 25%, casi un 25% de los jóvenes, una cuarta parte, dice que en algunas ocasiones esas bebidas alcohólicas las han comprado ellos mismos, lo cual quiere decir que hay establecimientos que les venden el alcohol a pesar de que esté prohibido hacerlo. También llama la atención que casi el 20% de los jóvenes señale que en alguna ocasión han llegado al alcohol porque se lo han comprado familiares suyos, pero mayores de edad. En todo caso, el grupo más representativo es este de aquí, que son aquellos jóvenes que dicen que el alcohol lo consiguen a partir de personas mayores de edad que están fuera de su ámbito familiar. ¡Gracias!